17 de marzo 2019 a 1 y 29 de la madrugada Cuyo le ganó a Salta 25 a 5 en el Argentino Juvenil de Rugby. Ayer en la cancha de los Tordos de Mendoza el seleccionado salteño M18, los Mayuatitos, no pudo ante Cuyo al caer por 25 a 5 en la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil de Rugby. De esta manera, el combinado de esta provincia sufre su primera derrota, teniendo en cuenta que la semana pasada había derrotado a Mar del Plata por 21 a 0. Con punto bonus en la cancha de Tigre Rugby Club, ahora los salteños deberán enfrentarse ante Rosario en la tercera y última fecha de la fase de grupos. El partido se disputará en la provincia de Santa Fe. Por la zona campeonato también se dieron los siguientes resultados. Tucumán derrotó con comodidad a Santa Fesina por 27 a 7. Córdoba sorprendió al ganarle a Buenos Aires en condición de visitante por 19 a 17. Mientras que Rosario, el próximo rival del representativo de la provincia, le ganó a Mar del Plata en la ciudad balnearia por 15 a 13. La zona ascenso, por su parte, tuvo diferentes encuentros de gran nivel. Santiago, en condición de local, venció a Nordeste por 31 a 18. Chubut no pudo ante Uruguay en su casa ya que cayó 25 a 3. San Juanina no tuvo problemas en vencer a Sur por 55 a 22, mientras que Entre Riana superó a Oeste por una diferencia abultada, 46 a 5.